Estamos en el día D. Llegó el 30 de noviembre y la pelota está en el campo de Estados Unidos, que condicionó las acciones que habilitó a que se definiera un proceso para el levantamiento de inhabilitaciones y liberación de presos políticos en Venezuela. Gerardo Oblais, vocero de la opositora Plataforma Unitaria, aseguró que algo bueno pasará antes de terminar el día jueves. Entre hoy y mañana debe producirse un procedimiento. Debe ser notificado un procedimiento que pueda brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República. No está claro en qué consistirá el procedimiento, aunque expertos han dicho que puede tratarse de un recurso ante la Corte Suprema. Sin embargo, el oficialismo le ha respondido, hasta con insultos, a Gerardo Oblais. ¿Ustedes se acuerdan de aquella amenaza que nos hicieron el 30 de noviembre? El 30 de noviembre. Y los bocones, estos periodistas, el 30, ahora sí se acabó el régimen el 30 de noviembre, mire compañero, va a pasar el 30, vamos a llegar primero y ceros y cero errores, cero carreras. Y ellos no van a salir a decir, ay, nos dieron una información errada, o nos dejamos llevar por la pasión y escribimos estupideces. Así está este diciendo que esto está en el acuerdo de Barbados. Eso no es verdad, Gerardo Oblais, no digas mentiras, es mentiroso. El profesor universitario, abogado Pablo Ávore, enfiló duras críticas al liderazgo opositor. ¿Ustedes creen, creen de verdad todavía, le creen al régimen? Caramba, no seamos tan ingenuos. ¿Hasta cuándo engañan a las personas? El gobernante Nicolás Maduro se ha enfocado en los últimos días en tender puentes para restablecer relaciones con Estados Unidos. Sin embargo... Presidente Joe Biden, desde Caracas, Venezuela, hoy 28 de noviembre del año 2023, Venezuela toda, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía. Hasta la fecha, solo han sido liberados 5 de los más de 200 venezolanos detenidos por razones políticas, un tema al que Estados Unidos le puso mucha importancia para relajar sanciones económicas aliviadas por un semestre. Yo tengo esperanzas de que se van a lograr esos pasos y también la liberación de los ciudadanos norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela, como Evan Hernández y otros. Yo creo que eso es importantísimo para tener la confianza de seguir con ese proceso. Son pocos los ciudadanos que confían en el régimen venezolano, al que acusan de tener 25 años engañando al pueblo e incluso a la comunidad internacional. Señores, una vez más el régimen los engañó. Engañan a la comunidad internacional, engañan a la oposición y hay algunos que se prestan a ese juego. Finaliza el mes y fíjense ustedes, ahora nos distraen con el tema del referéndum. Para olvidar lo que pasó el 22 de octubre. El senador estadounidense Marco Rubio presentó la Ley de Reautorización de la Sociedad Civil y Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela del 2023 para garantizar que las sanciones actuales sigan vigentes. Recordó Rubio que el 21 de diciembre inspirarán las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra lo que él califica como el narcodictador venezolano Nicolás Maduro y 150 miembros de lo que también califica como el régimen criminal. Al presentar esta legislación junto a Rubio estaban los también senadores republicanos Ted Cruz, Rick Scott y Bill Hoggarty. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.